La reina Isabel esperaba este viernes como nadie del mundo. Se casaba Beatriz de York en una de las bodas más esperadas desde la que protagonizaron a Harry y Meghan Markle. Pero la pandemia por coronavirus no dio el brazo a torcer y el casamiento finalmente se canceló. Sin consuelo y sin casamiento quedó la familia de la reina Isabel y la tristeza invade a su nieta, Beatriz de York, hija del príncipe Andrés, quien es el hijo cada vez más comprometido con las investigaciones del FBI. La cita de la nieta de la reina Isabel Conedo Mapelli estaba pautada para este viernes 29 de mayo en la capilla real del palacio de S.T. James. El evento familiar era tan esperado porque era la gran posibilidad para atravesar el momento más delicado de los Windsor. La princesa Beatriz y el señor Mapelli y Mochi están deseando casarse, pero también son conscientes de la necesidad de evitar riesgos innecesarios en las circunstancias actuales. Son particularmente conscientes de los consejos del gobierno con relación al bienestar de las personas mayores de la familia y las grandes reuniones de gente. La cancelación de la boda se suma al drama de la familia de la reina Isabel, que tiene muchas ramificaciones. En lo que compete a los York tiene que ver con la caída en desgracia del príncipe Andrés de Inglaterra, por sus vínculos con Jeffrey Epstein, quien se quitó la vida en su celda tras los escándalos con trata de personas. Si hay un invitado que iba a incomodar a todos es justamente Andrés, paradójicamente el hijo favorito de la reina Isabel, cada vez más con su futuro más complicado, mientras Sarah Ferguson salió en su defensa e incluso tratar de mejorar su imagen sin buenos resultados. Sarah Ferguson, madre de Beatriz de York, también esperaba esta boda como la reina Isabel. Estaban invitados todos, hasta Meghan Markle y Harry, pero cancelado el evento, ha decidido salir a mostrar públicamente su apoyo. Te amo, mi querida Beatriz. Estoy muy emocionada con la celebración de tu amor y el de Edo cuando salgamos del confinamiento. Te amo, mi querida Beatriz. Te amo, mi querida Beatriz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.